¡Buenas gente! Estamos en Pokémon Luna, continuamos otro capítulo más y estamos ahora mismo en... Bueno, estamos camino del altar de la Luna, en el cañón de Pony. Y vamos a ir a por Lunala. Tenemos ya la flauta esta de la flauta lunar. Hostia, mira las texturas como se ven ahí, eh. Topos rosas. Bueno, lo estoy jugando, ya lo sabéis, en emulador de PC. Pues yo no tengo... Creo que no sé qué consola es esto. ¿Nintendo DS tal vez? Y por eso se ve un poquito raro a veces. Ahí está Ela. Pues vamos a ver, tengo bastantes ultraballs y mis ideas capturarle. ¿Ha ido todo bien? Sí. Que si no lo capturo tampoco pasa nada, ¿sabes? Ha sido todo gracias a ti. No pase... Coño, le he dado sin querer. Como solía decir mi abuelo, hombres y Pokémon se tienen que ayudar si con buena ciencia se quiere acostar. Con ciencia se quieren acostar. Bien de lo contenta que tienes a Lilia, ya tengo ganas de ver en persona esa maña que te das en los combates. Hostia, no querrá pelea, ¿no? ¿Y para qué voy a esperar más? Quiere pelear. Vale, ya va sin dolor de que tu gran prueba contra la Kauna, Ela. Puede que aún sea una cría, pero no creas que ninguno de los otros Kauna me hace sombra. Es más, hasta me gusta presumir de la relación que tengo con Musdale. Mi Pokémon y yo no estamos para Remilgos. ¿Tienes lo que hay que tener para hacernos frente? Pues, a ver, mi idea era tener los curados... A lo mejor me los curan ahora otra vez, ¿eh? Era tener los curados para poder capturar a Luna a la hora, ¿no? Pero vamos a pegarnos, cállate ya. Este yo creo que es de los últimos capítulos, ¿eh? No sé, sé que le queda poquito al juego. No diría el último ni el penúltimo, pero de los últimos. Vale, mala elección la mía. Quitamos a Raichu, vamos a sacar a Primarina. Coño, me ha dado hipo. Que Raichu me lo funden. Y a Raichu le necesito sí o sí. Terremoto. Me lo está voliendo. Lo mismo, digo, saco a Oricorio. Hostia, Primarina está un poco jodida, ¿no? Rayo, burbuja. Debería matarle, yo creo. ¿Por qué ataca a él otra vez? No me mates, tío. Me ha dejado un PS. Para no darme pena, pues gracias, tía. A ver si le mato de un ataque. Si no, estoy muerto. Vale, le mato. Vamos a mirar en la mochila, a ver si tengo algo para curar. Nivel 48, creo que es la que más nivel tiene de mi equipo. Raichu el 45. Oricorio el 44. Moosdele al 46. Como veis están todos, suity al 53. Están todos más o menos equilibrados. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Seguimos. Lo que pasa es que otro terremoto, como no tenga algo bueno para curarme, a ver qué tenemos en la mochila. Tenemos un restaurar todo. Sabía que iba a usar terremoto, así que debería aguantarlo. Si no me ataca él otra vez... Creo que le mato de un golpe. Este es de tipo tierra, ¿no? No, no le he matado, ¿eh? Firmeza. Bueno, para lo que me queda de vida me hace esto, ¿sabes? Estoy muerto con Primarina, pero bueno. Barrena Telúrica. Esta F. Si es verdad que se laguea un poquillo a la hora de las animaciones y tal. Vale, vamos con suity. Que no sé cómo se llama este, porque este creo que lo cambié por ahí. Y ya venía con este nombre. Patada Tropical. Hijo de puta, y se cura. Y se va a curar del todo, ¿a que sí? No. Debería quitarle bastante esto, creo. Vale, y ahora debería atacar yo también. Está aumentando su defensa, pero lo mío son ataques especiales, si no me equivoco. Yo veo hojas. ¿Esto qué hacía? Esto será como hoja afilada, ¿no? A la patuca esa, chaval. No he mirado cuántos Pokémon tenía, ¿eh? Fligón. Este creo que era volador de tierra, si no me equivoco. Así que suity peligra. Raichu no creo que le haga gran cosa. Vamos con Oricorio. No creo que sea la mejor opción, Oricorio, pero... Es que las otras las veo peores. Sí, este le conozco yo. Este salía en zafiro, si no me equivoco. Tajo aéreo. Me paraliza, qué cabrón. Qué cabrón. Pues lo que le puedo quitar, si no me mata, claro. Por lo menos un ataque. Es que Raichu no sé si el trueno le va a hacer algo, ¿eh? También podría tirar de Moosdale. Que lo voy a sacar. Y menos terremoto y tal. A hostia limpia, ¿no? Cuerpo pesado. Acero. Este ataque de cuerpo pesado es de acero, pero es que acero no sé contra quién va bien. Sé que es débil contra fuego, pero no sé contra quién es fuerte. Vamos con cuervo pesado de nuevo. Me lo quita y aquí pone... No sé quién. Este no sé de qué tipo es. Supongo que tierra igual. No es muy eficaz. Vamos a usar contraataque. Nada, nada. Contraataque no. Pues fuerza, Quina. A ver si hace algo. Sí, hace bastante. Agua lodosa, ¿eh? Esto tiene pinta de que me va a reventar. Correcto. Vale, vamos de nuevo con... Vamos a ir con Cigarde. La putada que como no me lo oscure ahora voy a tener que ir yo a un centro Pokémon. Vale, vamos con Hierbalazo. Súper eficaz, pero no te recuperes, hijo de puta. Solo faltaba esto, ¿sabes? Fuerza Terúrica. Vamos con Hierbalazo todo el rato. Lo que pasa es que se va a estar curando. Y vamos a estar aquí en un bucle. Me mata, yo creo. A ver, Hierbalazo de nuevo. Si le hago crítico, le puedo matar. Ahí está. No ha sido crítico, pero bueno, le he matado. Pues pensé que estaría curándose todo el rato ahí. Y Flaygon estaba ya... No, coño. Seguimos, seguimos. Estaba ya medio muerto. Fuerza Terúrica. A ver qué hace esto. Me mata, ¿no? Correcto. Me parece raro que me vaya a curar al equipo. Cuando me los acaba de curar hace nada la otra. Patada salto, venga. Es que Raichu no sé si va a tener ataques que puedan hacerle daño. O sea, como esta palme, voy a estar en problemas. Venga, ahí está. Fuera. Pues es esta la que más nivel tiene. La de planta. La Sweetie. Dime que me los vas a curar, tía. Ahí va. ¿Cómo te las gastas, chico? ¿Quién me lo iba a decir? Que aún arremetiendo con toda mi fuerza iba a quedarme corta. Pero de todo se aprende en la vida. No hay duda de que te has ganado esto. Un Geostal Zeta de tipo tierra. Se lo podría poner... No, pues Dale ya lo tiene, creo, ¿no? O lo tiene otro, no sé. Gran prueba superada. Pues esta creo que era la última prueba de estas, ¿eh? Y ahora voy a enseñarte la pose que le toca. No me quites el ojo. Vale, venga. Eso ha sido un señor combate. Tu amigo es un entrenador como hay pocos. Otra que se enamora de mí. Te cargas. Es hora de poner rumbo al altar. Sí, pero es que los tengo todos muertos, tía. Tendremos que cruzar el cañón de Pony para llegar hasta allí. Pero cuidado, porque el camino se las trae. Está lleno de entrenadores que no se andan con chiquitas. Vale, yo creo que voy a cruzar el este. Y luego ya hago un vuelo directamente cuando no me tenga que estar yendo todo el rato a curarlos. Pero no te apures, que si la cosa se pone fea, Musdel y yo vendremos a echaros una mano. Total, no creo que tenga que tocar la flauta si no quiero, ¿no? De todas formas, podría hacer vuelo y volver hasta aquí. O es que creo que solo puedo hacer vuelo a... Le he dado sin querer, pero creo que me deja hacer vuelo aquí, ¿eh? De hecho, acabo de hacer el vuelo aquí mismo, ¿no? A ver, ¿dónde me deja? Antiguo paso de Pony. Voy a ir a curarlos, por si acaso. Vamos a ir a curarles, por si acaso. Porque yo creo que a lo mejor entrenadores de estos, de un ataque los fundo, ¿eh? Y si puedo evitar el combate es mejor. Hola, curame. Ahora vengo, dame un segundito. ¡Gracias por ver el video! vale ya están curados tengo bastantes vals no sé exactamente cuántas dónde coño estaban estaban aquí no a ver las ultraval que son las que me interesan 105 con eso yo creo que voy sobrado no creo que haga falta una masterball o cosas de estas o tal vez vale pues volvemos lo mismo antes de entrar habría que guardar la partida o algo pero si ha dicho que hay entrenadores no creo que nos entre en cinemática directamente el cañón de poni es un lugar abrumador que escultura tan enigmática me pregunto si estaré aquí para indicar algo que me das revivir vale si me da un revivir puf es que va a haber bastante pelea aquí voy a curar a tu raichu pues si es tanto curado ya no me jodas que me he ido y me curaba de todas formas pues nada vieja en balde o en vano ese quiere pelea que pesados oís eh la libertad es la clave tanto para los pokémons como para los entrenadores a ver si no están muy chetos a lo mejor luego me cura otra vez o algo torcoal vale este es fuego roca osea raichu mal debería sacar a primarina vamos con primarina donde voy a estar aquí y debería ponerle el primero del equipo eh porque si no voy a estar cambiando todo el rato a raichu y en esta zona no creo yo que haya muchos de voladores ni de agua ni nada de eso lo tengo que matar si oí no si es roca fuego no no me paralices eh cabrón vale rayo burbuja muerto creo que tenía otro si no me equivoco raichu el 46 bien hostia el otro ya está flipando eh el suity ese quieres cambiar de pokémon seguimos no y creo que voy a usar el el ataque de tocho vamos a usar el poder z porque no me deja no me deja no se porque velocidad extrema esto no me tiene que hacer mucho le bajamos la velocidad con esto y lo mismo ataco yo ahora otra vez no lo sé no no le bajo la velocidad si le bajo la velocidad ahora estaría bien no me mates tío vale rayo burbuja y nos lo quitamos del medio de todas formas si tengo que ir a curarlos o cualquier cosa no se tarda nada venga dame tu dinero esa quiere pelea hija puta me ha visto vale esta que tiene tiene uno que coño es esto tío es que no no sé de que tipo es es que lo mismo hago trueno y no hace nada vamos con psíquico que psíquico seguro que hace algo un psíquico y te mueres es por agodón eso me bajaba la velocidad si no me equivoco correcto que me baje la velocidad que quiera si le mato de una se va a su casa hay tantos que no conozco y tal que no sé ni de que tipo son o sea me guío más o menos por por la apariencia hay una bala ahí y otra aquí esto se rompía con tauros si no me equivoco ¿no? eh what me sale un pokémon ahí que no hay ni hierba sanidad ductrio déjame escapar porque como no me deje y me hago un terremoto me revienta vale vale menos mal opción máxima hay una bala ahí abajo pero me da un poco igual pasando por aquí evito a esos Boldore es una mala zona ¿no? para tener a Raichul primero del equipo lo que pasa es que cada piedra que rompo macho me sale uno Golbat va aquí Raichul si va bien no te pongas tonto Golbat que te lanza un trueno y lo flipas he escapado pues yo aquí no he estado nunca y me sonaba que en el altar ese había ido revivir vale es que que Pokémon más raros que son o sea yo me acuerdo de los típicos ¿no? el Charmander el Squirtle el Bulbasaur y tal que dice bueno pues son normalitos pero es que ahora joder que Pokémon más raros que hacen vale vale por ahí no puedo pasar así que tengo que ir a pata lagazo creo que vamos a guardar aquí por si acaso vale partida guardada esto lo podía cruzar yo con alguien creo con Moosdale me parece venga coño otro Ductrio espero que no tengan aquí ya más nivel que los de antes porque si no si es posible que ya no pueda escapar vale menos mal que he pillado eso así me lo salto vale nos quitamos puedo pasar por aquí oye aquí no había estado yo hija puta me ha visto mira si te gustan muchas cosas ¿no? pues esto es más grande yo pensé que sería un camino derrotar a tres o así pero no no aquí hay gente o sea y el problema es que puede ser un coñazo si me tengo que ir y volver vale Raychua va bien aquí Trueno ¿cómo que lo has evitado? que yo lo evite bien pero que lo evites tú le mato a él si le doy muere ahí está tipo agua vamos un trueno sinótic no sé quién es pero bueno tipo planta ¿no? imagino tipo bicho pues vamos con psíquico sí tipo planta no me duermas tío que no me gusta estar dormido ahí está se ha despertado qué grande eso de de que te quieran y tal que dicen es una chetada eh porque no se debilita no sé qué o sea se paralizan y se curan se duermen y se despiertan vale nivel 47 talón flame no sé qué coño es diría que es de fuego ¿no? flame fuego tal a ver un pájaro yo diría que de fuego sí vamos con voltio cruel lo mismo tendría que haber hecho trueno no con eso vale vale eh pues me gusta el pajarillo ese me quema para despedirse y me mata claro que no claro que sí que diga me mata por la cara oricorio al 45 musdeir al 47 terremoto a ver tiene ya terra temblor pero yo creo que terremoto puede ser mejor eh bueno vamos a que aprenda terremoto yo creo que es igual que el otro eh primarina al 49 seducción eso no es lo que hace a ver qué hace si el objetivo es del sexo opuesto queda embelesado y baja mucho su ataque especial venga va vamos a quitar yo creo que el bozarrón ¿no? aunque no no tiene pinta de que sea un movimiento este que vaya a usar mucho a ver si ya no me tengo que pegar con más gente cuerda oída vale pillamos a musdale mierda era por el otro camino aquí hay mucha gente tío todo el rato o sea voy a llegar con todos muertos yo creo la entrenadora guay samanta tal tal vale cigarde hostia cigarde no es buena elección eh vamos a usar velo sagrado y así me evito que me haga mierdas hostia con eso aumenta todo hay que cambiar a cigarde porque cigarde vamos con oricorio por lo menos me evito que me envenene y me haga cosas o me paralice tajo aéreo nada con esto me vas a hacer cosquillas casi seguimos con tajo aéreo no tiene nada más volador que yo sepa y encima se cura dale dale no te cures otra vez no sabes pesar joder que pesa es como no le he metido a un crítico pues no ha hecho falta ahora se ha quitado el velo huevabil creo que era de planta ese también no no vale si era el de snesel tipo hielo eh danza caos que hacía vamos a usarlo no se lo que hacía hostia como quita eso no ah le pone confuso vale vale interesante respiro a ver que hacía respiro no me acuerdo si es que puedo usarlo claro vale esto es para curarme yo creo ¿no? coño no me va a dejar usar esto o sea usa la mierda esa y en vez de atacar yo lo hace él pero como tiene toda la vida no no funciona vale 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 tajo aéreo es lo único que tengo que le va a hacer daño me baja mucho la defensa pues cuida con esto creo que de un ataque me mata tajo un brío me va a matar con el chirrido me revienta ya os lo he dicho me reviento espérate a ver a quien sacamos es que tengo uno de tierra uno de planta uno de agua medio muerto y uno de tierra también cualquiera se lo funde voy a sacar a Sweetie que yo creo que es el que más puede aguantar patada tropical no me mates y creo que le mato yo ahí está pues me acuerdo de dar cuenta Zigarthe creo que era de tierra y Musdale igual así que llevo dos de tierra debería quitar a uno vale a ver si no no tenemos que estar pegándonos con más gente brillo mágico no sé que hace eso pero esto no parece que tenga salida a ver por dónde coño es yo he venido por ahí que pesados los ductrios estos de los huevos no sé muy bien porque he perdido el camino ahora mismo estoy pensando digo y si me he venido por aquí y no es por aquí a ver tiene que haber alguna salida por aquí no por aquí no hay una mierda hay un puente ahí pero no sé muy bien cómo pasarlo o creo que ese puente se lo he pasado yo antes sí ese puente le he pasado yo antes por aquí no es a ver por aquí creo que esto me va a llevar al mismo sitio ¿no? correcto otro ductrio pesado tío creo que tendría que comprar repelentes o algo no sé si tengo uno o dos vale contigo contigo me he pegado ¿no? tío dejar de salir todo el rato voy a ver si tengo algún repelente creo que alguno tenía pues si no me voy a tirar aquí una hora y me van a estar saliendo todos estos a ver bolsa ultraval estatuilla esto que hace néctar tal tal campana polvo brillo super repelente es que esto me da a mi que estoy volviendo vale era por ese camino coño el gran cañón de poni es un itinerario muy complicado la verdad pero tú estás como si nada pues había visto este camino antes pero digo no voy a ir por aquí porque parece que está muy alto y no se puede cruzar andando pues a mí sí yo si está muy alto eso no me subo al menos que vea que es muy muy seguro o algo pero 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 coño tanto para cruzar un puente niña sí está alto la hostia es buena y los pájaros van a dar por culo ya verás mira que los fundo con el Raichu si no está muerto que no lo sé creo que sí que venís a saludar o a dar por culo mira que os meto una badá nada se van ellos solos he podido superar mi prueba ¿qué te parece? sí ha sido vamos un mágico ha cruzado un puente ¿sabes? ya se ha ayuntado a tres pájaros eso eso me los va a curar o solo me va a curar a uno yo creo que dice el nombre de uno pero me cura a todos ¿no? a ver dime que me has curado a todos a todos ahí está que grande vamos para adentro a ver que hay esto es enorme vale iba a coger el arca de cigarte que he visto ahí empieza Raichu a ver si me deja escapar que aquí ya parece que ah no pues mira el nivel más bajo digo tendrás los niveles más altos debería mirar esto de cigarte porque he cogido bastantes ya no empujes tanto si lo que quería yo era tirarlo por ahí pero bueno le ha cagado ¿no? ¿puedo retroceder esto? o sea agarrarlo y tirarlo hacia mí no no vale entonces creo que hay que salir y volver para que eso se resete no coño otra vez el puto bicho este pues yo pensé que en este capítulo tendría ya Lunala pero no que poco corre tío a ver vale hay que empujar desde aquí vale vale un poquito más ¿qué es esto? restaurar todo vale me sirve tú para allá y esta para arriba tenemos unas escaleras ahí que supongo que será por ellas y aquí tenemos otra salida o casual no sé si por aquí o por las escaleras vale es por las escaleras me he inflado a arcas de cigarda y tal coño uno que quiere pelea seguro y tanto hijo puta no me has visto tío Gregorio tiene dos Pokémon a ver cuál tiene Mook vale un Psíquico de Raichu hostia que guapo está el Mook aquí psíquico de Raichu y te reviento chaval triturar hostia hostia me ha matado un golpe de un puto gao vale vamos con Moose Dale creo que un terremoto le va a sentar bien y a este no creo que le mate un triturar para tu casa hostia no me esperaba que me matase de un golpe a ver sabía que triturar quita bastante ¿no? pero de ahí a matarme Magnezone seguimos ese creo que es un Magnetón de estos ¿no? si el Magnetón este es raro un terremoto y lo reviento igual y ya no creo que quede mucho aquí en el aguanta aquí hijo puta vale pues cuerpo pesado mismamente si para un PS que está a tu casa lo mejor es que aguanta ah vale vale pues dejaremos algún ala ya para el siguiente capítulo yo creo coño pues haremos esta pelea y yo creo que lo voy a ir dejando por aquí chica mala jessie venga un persian no sé con quién empiezo eso sí persian no me gusta mucho o sea me gustaba más antes hay algunos que sí que les veo buen cambio y tal pero persian vamos con fuerza telúrica cuchillada esto puede quitar bastante ¿no? pues pensé que quitaría un poquito más la verdad suele ser un ataque bastante potente cuchillada no es el ataque físico más potente pero musdeir al 48 me va a dar pena porque está subiendo y luego lo voy a quitar este tiene pinta pájaro sí vale un murro alguno de estos tengo que hacer esto porque es que el ataque de planta nada y el otro era terremoto creo o cual excavar excavar no le hace nada ah que esto lo estoy usando y no afecta ¿la ves? te cagas pues como ya está muerto lo único que le va a hacer es velo sagrado podría usarlo de planta pero es que mátame ahí fuera ¿sabes? a ver ¿tendemos a Raichu? no Raichu está debilitado vamos con Primarina no es del sexo ah no sí es del sexo opuesto pues vamos a usar seducción así la pruebo maquinación y esto le sube el ataque a que sí correcto una por otra a ver si le puedo dormir no le afecta es que a este tío no le afecta nada vale a ver a ver que podemos usar fuerza lunar no recuerdo lo que hacía rayo burbuja esto seguro que le hace algo sube tu ataque todo lo que quieras que otro ataque no lo aguantas a tu casa creo que tenía otro ¿no? ah no solo tenía ese vale habrá más pelea por aquí ¿qué haces? ah me está haciendo una foto ahí ¿no? que presencia tan cautivadora si pintara un cuadro inspirado en ti lo titularía el perrino de Pony debería presentarme soy rica una capitana no quiero pelear lo cierto es que siempre estoy aquí para allá donde me llevo a mi arte vamos que no tengo ninguna prueba preparada el cañón de Pony es impresionante ¿no te parece? una vez que lo hayas superado ya entenderás por qué Liam se montó en la prueba como la hizo se montó joder no se lee que no se me olvide quiero darte esto como recuerdo de nuestro encuentro toma ¿qué me das? Feristal esto no sé qué país esta es la capitana de aquí ¿no? esta va a su rollo se le suda todo vale gente pues vamos a ir dejando por aquí el capítulo y poco más a ver si para el próximo terminamos la zona esta donde estamos que no recuerdo cómo se llama y podemos ir al altar así que poco más gente nos vemos en el próximo